Buen día, esta es la palabra en voz. Les habla Paco Arrondo, jesuita, sacerdote del arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. El texto que vamos a contemplar hoy es el del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13. Dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa se lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, hoy es la fiesta del apóstol San Bernabé, gran misionero de los comienzos del cristianismo, y recibimos este relato evangélico disponiéndonos a ser personas agradecidas. La frase que quiero destacar es, lo que han recibido gratuitamente, denlo también gratuitamente. Por lo tanto, ahora, en estos cuatro minutos, dispongámonos a sentir gratuidad, a sentir gratitud. Vos que me escuchás, de verdad, ¿qué crees que has recibido gratis? ¿Te das cuenta? ¿Puedes agradecerlo? Por ejemplo, la vida que somos, que sos vos, la vida de nuestros padres y de los suyos, que quizá hayamos conocido. Los cuidados de quienes nos criaron día a día con amor, trabajo, esfuerzo, perseverancia, sacrificios, y no nos abandonaron nunca, no nos retiraron su cariño. ¿Hemos sido tan ayudados para crecer y madurar con autonomía? ¿Qué sientes que has recibido gratis? También las capacidades con las que te desarrollas, los dones con los que llegas a ser vos mismo, vos misma, y colaboras con los demás. Las ayudas de otras personas, especialmente en las dificultades, en las enfermedades, en los sufrimientos. Tantos gestos de apoyo, palabras de aliento, de fortaleza, miradas de perdón. Es verdad, gratis hemos recibido tanto. Hemos recibido la fe, por nuestra familia, por la iglesia, fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu, que es confianza básica en su amor siempre mayor, siempre incondicional. El poder recordar cómo el Padre amó a Jesús, Jesús nos ama y nos llama amigos, para que así amemos. De esto hablábamos el mes pasado, con deseos de no olvidarlo nunca. Que el Padre nos ha entregado gratis a su Hijo Jesús, que el Padre y el Hijo nos han entregado gratis su espíritu que vive en nosotros. Que el Padre nos ha regalado su reino totalmente gratis, que es inmensa donación de sí mismo. El reino que Jesús nos enseñó a descubrir aún en lo más pequeño, para reconocerlo, alegrarnos, agradecerlo y darlo gratis. Y cómo no, el perdón que irrumpe como algo verdaderamente nuevo en nuestro mundo. Y surge entonces la libertad con la que se puede seguir desarrollando la vida. Vos que me escuchás, tenés muchísimos más motivos y recuerdos de tanto que has recibido gratis. Deberíamos seguir nombrándolos y podríamos estar mucho rato, pero hemos de terminar por hoy. Vos que tanto nos escuchás, podés continuar en la oración y el diálogo con Dios, haciéndote más consciente de tantos dones y bienes que has recibido. Ejercítate en ello y brotará una alegría y una paz para que hagamos felices a los demás. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi el amor de tu poder. Por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor, siempre en todo yo te vi. Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Amén. 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 Gracias por ver el video.